Y como todos los viernes, tengo el placer de presentarlo a Claudio María Domínguez. Hola Claudio, ¿cómo andás? Bienvenido. Por favor, gracias, gracias por darme bolillas, por quererme igual, por bancarme en la ruta. Estoy en la ruta, pero creo que le da color a la nota. ¿Estás manejando vos, no? Color y vértigo. No, 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 estás de acompañante. Estadito, yo hablo con mi cinturón, todo puesto, si no, no lo haría. Estamos de charla en charla y para mí es un honor salir al aire con ustedes, pero si no, me perdía llegar a tiempo, a donde tengo que llegar en una hora. Bueno, Claudito, uno de los temas que queríamos abordar hoy contigo tiene que ver con el trauma. El trauma de situaciones pasadas, vividas, y que uno a veces lo trae en su presente o que constantemente está como pendiente de ese trauma pasado y no vive el presente. Y se instala en el enojo y no sana, ¿no? Y se instala en el enojo, en la bronca, en el odio, en el rencor. ¿Cómo hacemos ahí, Pablo? Claudio, Pablo, dije. Claudio. Sí, amor mío, ustedes lo dijeron perfecto. La pregunta que está hecha por ustedes tiene la respuesta. El 10% es lo que sucede. El 90% es lo que yo hago de lo que sucede. Es decir, si yo vivo pendiente del hecho del pasado, me impido vivir aquí y ahora. Pero evite que todo maestro espiritual te dice, usted solamente está vivo aquí y ahora. Usted solamente está vivo en el eterno presente. Usted solamente puede ser protagonista de este momento. Mientras permita que el pasado lo devore, usted se muere sin haber vivido. Usted se muere sin tener literalmente una vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a meditar y volver a la aquí y ahora. Teniendo en cuenta lo que vos planteás, de un 90% a un 10%, ¿cómo? Porque no es fácil, digamos, ¿no? Dejar atrás la vida de uno. Obviamente, uno puede recurrir a una terapia, a una manera de trabajar interiormente los sentimientos. Pero bueno, digamos que uno lo dice, pero después en la práctica se torna difícil. Es que de nuevo lo dijiste perfecto. Escuchá tus preguntas, está toda la respuesta incorporada como persona inteligente. La respuesta es la práctica, práctica, práctica. Ponele que alguien nos escucha por primera vez ahora y dice, es muy difícil, Claudio. Vos no conocés mi vida, vos no sabés la que me hicieron, la que no me hicieron, la que me entregó. A ver, estamos bien. Ok, te digo, ¿querés tener una vida diferente? Ustedes que quieran, sí quiero. ¿Qué hago, Claudio? Practicar el regreso de la vida. ¿Cuándo? Cuando ahora empieces. Es cómo me abusaron de chico, cómo me robó y me engañó mi expareja. La única vida que tengo es esta, en este instante. ¿Dónde está mi expareja? ¿Dónde está la abusora más que en mi memoria? Entonces, la práctica meditativa del yo soy, en este instante, en la vida que tengo, el pasado ya pasó y es irreal. El futuro no llegó y es irreal. Esa práctica es un nuevo lenguaje del cerebro que va abriendo un nuevo surco. Pero si yo no practico eso y digo, es muy difícil, no se puede, ¿qué querés? Sálvate vos que podés, ya para mí todo terminó, yo no sé cómo se hace, ya me agarré un tumor, uy, ya me vea, ya me morí. O sea que tenés la opción de practicar el recuerdo permanente del ser o de morirte con las sombras de un pasado que ya no existe. Entonces, primero es entenderlo intelectualmente. Yo haría un desafío en toda COVID-19 y le diría, ¿acaban de entender lo que yo dije, que no es lo que yo digo, lo que explican los grandes maestros del mundo, o no lo entendieron? Usted dice, no entendí, señor, usted me habla en finlandés. Yo digo, no te preocupes, será en la próxima vida, seguir llena de odio, de rencor y de tumores potenciales. Pero si vos me decís, sí te entendí, te entendí, ¿qué hago? Tírate en la cama, respirar, fundíte en la respiración y recordate que estás viva en este momento, a pesar de todo el pasado, porque el pasado ya no existe. Y esa respiración te tiene que llevar a la aquí y ahora. La mente, el yo, soy este instante. Yo soy la divina presencia. La última pregunta, Claudio, cortita, Pablito, decíle. No, simplemente eso, Claudio, vos sabés que, Pablo te habla, es maravilloso discutir y tener divergencias con la conductora, porque me enriquecen las charlas con ella. Y yo justamente le decía, por supuesto que nadie subestima el caso, por ejemplo, de un abuso, pero a las personas nos define, no lo que nos pasó, sino como vos bien decías, ¿qué hacemos con lo que nos pasó o nos pasa? Claro, porque entonces la mente hace que yo sea abusado cada día de mi vida, aunque me la hicieron hace 28 años, aunque me la hizo cuando vivía en Buenos Aires, aunque me la hicieron de pariente hijo de fe, que nadie escapa de paso del karma de lo que cada uno genere. Pero si mi mente va, la que me hicieron, la que no me hicieron, la que me tenían que haber hecho, pero no pudieron, no tengo una vida. Y revivís, estás reviviendo celularmente a cada momento lo que pasó, con lo que soy, herido, abusado, robado, infuriado, aunque me lo hicieron hace 40 años, pero todos los días el cuerpo lo vive hasta que explota celularmente y te morís de cáncer, te morís de un bombazo cardíaco, o terminás hecho pelota de crédito sin haber vivido. Porque el pasado me pudo, la sombra del pasado, la culpa del pasado, mi pasado te condena, o sea, la telenovela berreta, que la que ya no nos podemos permitir en esta vida práctica, 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 y el que no quiere práctica se jode, se jode y se recontrajode, más o menos claro o no. Quedó clarísimo, Claudio, la verdad que un placer tenerte como siempre. Estás yendo ya para Uruguay, próximamente salimos desde allá, de ese paisaje divino. Semana que viene todo Uruguay. Ahora me toca la última gira, que es Rosario, estamos acá, ruta, autopista, Panamericana, para llegar a tiempo. ¿Y en el living de Mamá Felices, cuándo? ¿Y cuándo vas a venir a los estudios de Mamá Felices? ¿Cuándo acá en el piso, en los estudios? Prometido, en la próxima avenida, lo hacemos ese día, no me pongo nada, prometido, prometido, prometido. Antes de la próxima primavera, por Dios. Antes de la próxima primavera. Antes del verano, si no hay karma, karma, karma. Gracias, Claudio, un beso gigante. Muchas gracias, eh. Gracias. Chau, chau. Buen viaje. Bueno, divino Claudio María Domínguez. Como siempre, gracias a mis amigos de Estudio Fente. Así es, señora Andrea Carello, porque si usted, usted, quiere que su empresa sea eficiente, organizada y competitiva, en Estudio Fente va a encontrar la solución a sus problemas de gestión de negocios. Info arroba estudiofente.com, triple W punto estudiofente punto com. ¿Qué pasó? ¿Se quedó ahí en un silencio? ¿Le quedó como muy...? Son los suspensos, son los tiempos de los locutores, los espacios. Los tiempos, muy bien. Los tiempos que les recuerdo que en los pocos días ya está el streaming Mamá Feliz en Latinoamérica, así que no se lo pierdan, quedan pocas entradas, Entrada 1, sino arroba Mamá Feliz es la TAM, todos los que quieran ingresar ahí. Entrada1.com, ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Ahí está el ticket electrónico para ingresar. Exactamente. ¿Qué tiene puesto? Bueno, le muestro este look. Miren qué lindo canchero, eh, una camisa abierta, muy relax de viernes. A ver, dé una vuelta para el efecto, a ver, dé una vuelta. Lindo, lindo, lindo. Me gusta azul, blanco, un jeep negro, puede ser unas calzas negras, si te atreves algún shortcito, más descontracturé también. ¿Abajo la piel o silvana? Siempre, media silvana, como siempre. Gracias a Álvarez Palazzo por este dorado chocolate, gracias a Dior y mi amiga Valeria Notari. Valeria Notari. Miren qué lindo. Me encanta todo lo que hace Valeria Notari, diseño, creatividad, para este look descontracturado de viernes. Tenés que salir a buscar a los nenes al colegio, te podés poner una zapatilla, no hace falta ponerte los tacos, pero vas cambiando y lo importante es ser feliz con lo que cada uno se ponga y quedar bien y lindo, agradable, para uno mismo primero, después para el resto. Para los demás. ¿Termina fresca la semana o agotada? Termino agotada. La verdad que estoy sin dormir hace una semana. Tengo a mi niño con un poco de dolor de oído. Bueno, pero usted lo dice todos los días, hay que dormir poco. Por eso. Así que hemos llegado al día viernes, pero muy cansados, pero como siempre felices de hacer este programa. Gracias a UCL por acompañarnos, por dejarnos entrar en toda Latinoamérica. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Ha sido una semana intensa, de mucho trabajo, pero felices de poder llevar información, servicio, buena onda, entretenimiento a toda la familia de Latinoamérica. Así es. Señor Bricker, muchas gracias. Nos vemos el lunes. ¿Me llaman el fin de semana? No voy a estar. No, no lo voy a llamar. No me llamen, como dice la señora Mirta Legrán, porque no lo voy a atender. A todos les recuerdo, el milagro de la vida puede llegar en cualquier momento. Hay que estar preparado para reírse mucho, dormir poco. Como ella. Y ser feliz acá distante. Hasta el lunes y muchas gracias. Buen fin de chau. Gracias. Gracias.